El chisme es hablar de otros en su ausencia con el fin de degradarlos o sancionar sus conductas. ¿Cómo afectan los chismes a las personas y a la sociedad? Chismear continuamente sobre cualquier imperfección y problema de la vida de otra persona puede resultar perjudicial para la salud. Divertirse o entretenerse en las faltas ajenas va poco a poco cambiando tu modo de pensar y te convierte en una persona negativa. Mientras más negativo y pesimista eres, más propenso serás a algunos problemas de salud. Ser chismoso significa que estás ocioso y te la pasas desperdiciando el tiempo. ¿Qué problemas causan los chismes? Deteriora la convivencia familiar y social, afecta la calidad de vida social, debilita los valores, daña a la persona afectada, su reputación y bienestar. El chisme provoca heridas irreparables si no se hace algo al respecto. Lo cierto es que los y las chismosas son sumamente dañinos bajo toda circunstancia, drenan tu energía positiva y te cargan de negatividad. Te invito a alejarte de estas personas, a frenar cualquier tipo de chisme que llegue a tus oídos y por supuesto a nunca ser tú quien inicia este tipo de rumores, afirmaciones falsas o difamaciones. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto.